... Muy buenos días, son las 8 en punto de la mañana... ...según esas señales horarias que están escuchando en este momento... ...a través de Onda Cádiz, en radio y televisión... ...les damos los buenos días en este último día del mes de febrero... ...hoy día 29, día en el que después del fin de semana... ...el lunes elaborable, ayer también festivo... ...el día de Andalucía, en el que la comunidad se celebró... ...precisamente el día en el que se proclamó lo que era Andalucía... ...lo que es Andalucía como comunidad autónoma... ...actos que jalonaron toda la geografía de nuestra comunidad... ...y que también en Cádiz lo tuvo en la Plaza de la Catedral... ...en este caso por mor de las obras que se están llevando a cabo... ...en la Plaza de San Juan de Dios... ...y que trasladó ese acto institucional municipal... ...hasta la Plaza de la Catedral Gaditana... ...donde en una muy soleada mañana... ...y con bastante presencia de público... ...con la presencia de las autoridades... ...a nivel municipal y también provincial... ...se procedió al izado de las banderas de España y de Andalucía... ...que llevaron a cabo pues las diosas del carnaval... ...de adultas y también infantil... ...con presencia como digo de autoridades de todo tipo... ...en la Plaza de la Catedral de Cádiz... ...y también la actuación de la banda de música filarmónica de Conil... ...que ofreció un concierto hasta bien entrada... ...la tarde ya de decíamos de ayer... ...ese soleado día de Andalucía... ...comenzamos por tanto esta última jornada del mes de febrero... ...ya de nos alentraremos mañana ya en el mes de marzo... ...un mes en el que va a ser especialmente significativo... ...por aquello del 12... ...mes que nos van a traer pues la conmemoración del 12... ...el día 19 por cierto San José... ...será fiesta local en nuestra capital de forma excepcional... ...por el día también de conmemoración del Bicentenario de Promulgación... ...de la Constitución de Cádiz de 1812... ...y también llegarán las elecciones del día 25... ...justamente dentro de 25 días... ...se celebrarán los comicios... ...para quién será el gobierno... ...que rija los destinos de la comunidad... ...de la Junta de Andalucía... ...durante los próximos cuatro años... ...pero sin duda alguna... ...ayer se comentaba, se hablaba mucho... ...de las reacciones de esa resaca por así decirlo... ...en cuanto a lo que se ha conocido de nuevos datos... ...en torno al déficit que acumula nuestro país... ...y que se eleva ya al 8,51%... ...más de un 8,5%... ...muy lejos de aquellas previsiones... ...que hace bien poco tiempo... ...tan sólo tres meses... ...el pasado mes de noviembre... ...mantenía la entonces... ...ministra de Economía y Hacienda... ...doña Elena Salgado que decía... ...que España cerraría el 2011... ...no sobrepasando el 6% de déficit... ...realmente cómo hace las cuentas... ...o cómo hacía las cuentas... ...la señora Salgado... ...uno todavía se pregunta... ...que de dónde se acaban esas cifras... ...de dónde se acaban esas cuentas... ...para decir una y otra vez... ...repetirnos a todos los españoles... ...que el déficit sería únicamente del 6%... ...pues ya va cercano al 9%... ...y esto no ha hecho más que... ...que el Gobierno tenga que hacer... ...nuevo plan de ajuste... ...y tenga que, por supuesto... ...negociar con Bruselas... ...cuál va a ser el techo de gasto... ...el techo de déficit de este año... ...teniendo en cuenta... ...que si bien por una parte... ...la Unión Europea pretendía relajar... ...un poco, levemente... ...las condiciones que ponía... ...a los miembros de la zona euro... ...para intentar de alguna forma... ...y a la vista por supuesto... ...de la recesión del crecimiento negativo... ...que va a tener en este caso nuestro país... ...mucho más allá del 1%... ...ahora toca como digo... ...pues renegociar, convencer a Bruselas... ...de que esas son cuentas con las que no contaban... ...en ningún momento ese casi ya 9% de déficit... ...acumulado de nuestro país... ...y por tanto necesita un nuevo plan de ajuste... ...para saber en qué, en base a qué... ...va a realizar los presupuestos... ...generales del Estado... ...de cara a este año todavía... ...recién comenzado 2012... ...y el grito de lamento de las comunidades... ...grito de lamento de las comunidades... ...que ya no saben de dónde sacar... ...lo escuchábamos esta mañana a primera hora... ...de presidentes de comunidades... ...como la de Extremadura... ...o como también de Castilla-La Mancha... ...que decían que ya no saben de dónde quitar... ...que esto no es más que una herencia... ...de los anteriores gobiernos... ...que están día a día prácticamente... ...sacando, averiguando y conociendo... ...sobre cuál es la situación económica real... ...de dichas comunidades... ...la frase quizás un poquito más significativa... ...y un poquito más ilustrativa... ...de todo lo que está ocurriendo... ...la dijo ayer precisamente... ...el presidente de la comunidad extremeña... ...el señor Monago... ...y que dijo textualmente... ...es lamentable... ...tener que administrar la miseria... ...es lo que tenemos... ...auténtica y absoluta miseria... ...y eso es muy triste administrarlo... ...con todo y con ello... ...hoy de nuevo vuelven a la calle... ...eh... ...pues los funcionarios... ...públicos concretamente de Castilla-La Mancha... ...también de Galicia... ...que vuelven a salir a la calle a protestar... ...por los recortes que se están efectuando... ...en sus respectivas comunidades... ...se estima que en Castilla-La Mancha... ...pueden ser en torno a unos 70.000... ...los que están llamados... ...a esta protesta... ...a esta salida a la calle... ...para protestar... ...por esos recortes... ...y que como digo antes... ...y como dije anteriormente... ...pues los presidentes de las comunidades... ...han vuelto a poner nuevamente... ...el grito en el cielo... ...de que ellos no son... ...los artífices... ...ni tampoco los causantes... ...es lo heredado... ...pero si bien es cierto... ...que una parte... ...un porcentaje muy alto... ...del déficit acumulado por nuestro país... ...proviene precisamente... ...de las comunidades autónomas... ...Griñán... ...el presidente todavía... ...de la comunidad autonómica andaluza... ...dice que Andalucía... ...está cumpliendo... ...pero eso es en la teoría... ...eso es en papel... ...naturalmente... ...la verdad... ...es otra total... ...y absolutamente distinta... ...porque de forma... ...un tanto subliminal... ...los recortes... ...en nuestra comunidad... ...los está aplicando... ...la propia Junta de Andalucía... ...conocedora... ...como es... ...sabe perfectamente... ...cuál es la situación económica... ...real de nuestra comunidad... ...y qué es lo que van a dejar... ...al próximo gobierno... ...bien sea del PSOE... ...o bien sea del Partido Popular... ...por cierto... ...hablando del Partido Popular... ...la última encuesta... ...que se ha llevado a cabo... ...de las últimas... ...antes de la convocatoria... ...o antes del comienzo... ...de la campaña electoral... ...que comienza concretamente... ...dentro de diez días... ...pues es que... ...el Partido Popular... ...ganaría... ...con mayoría... ...el gobierno... ...caso de celebrarse... ...las elecciones... ...en el día de ayer... ...antes de ayer... ...concretamente... ...que ayer fue fiesta... ...estamos en que hoy es lunes... ...hoy es miércoles... ...pues el Partido Popular... ...ganaría... ...esas elecciones... ...pero a Javier Arenas... ...no le... ...no le basta... ...no le sirve solamente... ...ganar por mayoría... ...tiene que ganar... ...por mayoría absoluta... ...para poder gobernar... ...no por mayoría simple... ...que sí le permitiría... ...ganar las elecciones... ...pero no gobernar... ...y no tener que llegar... ...a ningún tipo tampoco... ...de acuerdos... ...para poder hacerse... ...con el gobierno... ...de la comunidad andaluza... ...la diferencia... ...entre ambos partidos... ...en cuanto a intención de voto... ...está en torno al 8%... ...780, 770... ...7 o 90... ...en torno al 8%... ...es esa diferencia... ...que a día de hoy... ...marca entre Partido Popular... ...y el Partido Socialista... ...en cualquier caso... ...el gobierno andaluz... ...salpicado... ...por montones de escándalos... ...sobre todo el tema... ...de los seres falsos... ...sobre los que se van conociendo... ...cada día... ...más detalles... ...y que como una patata caliente... ...como una bomba de mano... ...puede estallar... ...de cara a las elecciones... ...en las manos del PSOE... ...que es el partido que sustenta... ...al gobierno andaluz... ...todavía... ...en la Junta de Andalucía... ...con esa sombra... ...comienza este mes... ...el próximo mes de marzo... ...mañana concretamente... ...lo que va a ser la carrera electoral... ...de cara a los comicios... ...del día 25... ...en los sondeos concretamente... ...Cádiz... ...ganaría con respecto... ...a las elecciones de 2008... ...dos diputados más... ...aportaría dos escaños más... ...a lo que sería... ...un futuro Parlamento... ...de Andalucía... ...en cualquier caso... ...las espadas electorales... ...y políticas en alto... ...de cara al día 25... ...domingo de pasión... ...por otra parte que recordarlo... ...a tan solo... ...una semana... ...de la celebración... ...de la Semana Santa... ...y por tanto como digo... ...ahí se conocerá... ...cuál será... ...el futuro gobierno... ...de la comunidad autónoma andaluza... ...un gobierno en el que... ...no sabemos... ...quién va a estar de partido... ...quién sí está... ...como diputado por Cádiz... ...es Manuel Chávez... ...como saben el que era... ...vicepresidente tercero del gobierno... ...pues bien... ...Manuel Chávez... ...volverá... ...el próximo curso... ...a las aulas... ...volverá de nuevo... ...a dar clases... ...en la Universidad de Córdoba... ...en su cátedra... ...la que ganó... ...que es la del Derecho del Trabajo... ...es curioso... ...que vaya a impartir clase... ...sobre lo que es el Derecho del Trabajo... ...para lo que precisamente... ...él también fue Ministro... ...de Trabajo recuerdan... ...también la herencia que dejó... ...en cuanto a parados... ...en todo el país... ...y por supuesto en nuestra comunidad... ...posteriormente presidente... ...de la Junta de Andalucía... ...de José Antonio Griñán... ...que también fue Ministro de Trabajo... ...curiosamente... ...y fíjense también... ...la herencia que están dejando... ...en nuestra comunidad... ...en cuanto a lo que es el paro... ...y otro diputado... ...también por Cádiz... ...el que fuera... ...por otra parte... ...presidente de la Diputación... ...el señor González Cabaña... ...que ahora... ...pide... ...exige... ...al Gobierno del Partido Popular... ...que este año 2012... ...termine las obras del AVE... ...la Alta Velocidad a Cádiz... ...y el segundo puente... ...que cosa más curiosa... ...exige que se terminen las obras... ...y dice... ...argumenta el señor González Cabaña... ...que su Gobierno... ...el Gobierno del PSOE... ...que presidía... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...dejó la financiación... ...total... ...para que ambas obras... ...se terminaran... ...totalmente de acuerdo... ...señor González Cabaña... ...pero... ...si había financiación... ...¿por qué no la han terminado ustedes?... ...por qué no aceleraron esas obras... ...o han utilizado las obras del AVE... ...a Cádiz y el segundo puente... ...como arma y herramienta política... ...para zancadillear... ...a los gobiernos... ...que no eran de su mismo color... ...hombre... ...eh... ...dicho eso... ...si había financiación... ...repito... ...por qué no la terminaron... ...y ahora... ...exigen... ...al Gobierno del Partido Popular... ...que este año... ...en el 2012 en el que estamos... ...se terminen ambas obras... ...sobre todo cuando ellos... ...en su momento... ...y de esto no hace mucho tiempo... ...tan solo 3-4 meses... ...que es muy poquito tiempo... ...aseguraban... ...juraban y perjuraban... ...que las obras... ...serían terminadas... ...ahí están... ...el AVE abandonado en las obras... ...que no va a llegar este año... ...ni muchísimo menos... ...y el segundo puente pues parado totalmente... ...porque dicen ellos... ...que si hay financiación... ...hay que terminarlas... ...pues precisamente... ...ese es uno de los problemas... ...que no hay financiación... ...no dejaron... ...para nada cerradas esas obras... ...sabiendo... ...como conocían... ...que iban a abandonar... ...lo que era el Gobierno... ...en cualquier caso... ...son algunas de las cosas... ...que marcan la actualidad... ...de este día... ...de este 29 de febrero... ...año bisiesto en el que estamos... ...con la salud... ...del que fuera también... ...ministro de Economía... ...ministro de Hacienda... ...el señor Boyer... ...que ayer era ingresado en la UBI... ...víctima de un derrame cerebral... ...su estado de salud... ...es delicado... ...y ahí continúa todavía ingresado... ...73 años... ...tiene el señor Boyer... ...un hombre que fue como saben... ...uno de los primeros ministros... ...de la Economía y de la Hacienda Española... ...con el Gobierno... ...de Felipe González... ...y hombre sobre el que descargó... ...en su momento también... ...todas las iras... ...el empresario José María Ruiz Mateos... ...que también se encuentra... ...en delicada situación... ...en este caso con la justicia... ...por el tema de Nueva Rumasa... ...en definitiva... ...buenos días... ...en nombre del equipo... ...de Buenos Días de Onda Cádiz... ...radio y televisión... ...con Jaime Espinosa... ...en el control de cámaras... ...sonido y realización... ...y delante del micrófono... ...Guillermo Riol... ...como cada día... ...comenzamos repasando... ...los distintos asuntos... ...que hoy acapara la atención... ...de las distintas portadas... ...de los periódicos... ...un repaso que comenzamos... ...por el diario de Cádiz... ...Bruselas y el gobierno sostienen... ...un pulso... ...para relajar el déficit... ...el Ejecutivo se plantea retrasar... ...la aprobación del techo de gasto... ...de 2011... ...hasta que la Unión Europea... ...no se pronuncie... ...en España hay... ...2.381 empresas públicas... ...613 fundaciones... ...y 1.029 consorcios... ...todo eso se va a reducir... ...casi casi a la mitad... ...Soraya Sáez de Santa María... ...anuncia... ...que reduce el 20%... ...de las empresas del Estado Central... ...y también el gobierno... ...va a ahorrar... ...100 millones de euros... ...en alquileres de distintos inmuebles... ...que tiene por toda España... ...en el que figuran... ...o en el que tiene su sede... ...perdón... ...alguna de las empresas públicas... ...otro de los grandes recortes... ...que se va a producir... ...va a ser en el despilfarro... ...que existe y que ha existido... ...en el ente público... ...Radio Televisión Española... ...que todavía por cierto... ...no tiene presidente... ...ni tiene tampoco director general... ...la fotografía de portada... ...para la celebración ayer... ...del Día de Andalucía... ...Ciudadanos Ilustres de Andalucía... ...titula Diario de Cádiz... ...José Antonio Griñán... ...junto a los galardonados... ...con la medalla y el título... ...de hijo predilecto... ...la obra del anexo del oratorio... ...no estará lista hasta el día 9 de marzo... ...titula Diario de Cádiz... ...el retraso no impide... ...que se pueda trabajar ya... ...en la instalación del centro de interpretación... ...con el templo ya terminado... ...aún queda por concluir... ...la reforma de Santa Inés... ...lo que es el interior del oratorio... ...está total y absolutamente terminado... ...a falta únicamente... ...de las tareas de limpieza... ...y el PSOE... ...lo que se ha comentado anteriormente... ...reclama ahora al Partido Popular... ...que termine este año... ...las obras del AVE... ...y el nuevo Puente Cabaña afirma... ...que los socialistas garantizaron... ...la financiación para su final... ...repito... ...si lo garantizaron en su momento... ...porque no lo hicieron... ...porque no terminaron las obras... ...y no tuvimos que ver... ...como vimos en el mes de noviembre... ...que está todavía muy cercano... ...muy fresquito en la memoria... ...aquel magnífico reportaje... ...reportaje fotográfico... ...que publicó precisamente... ...el decano de la prensa de Cádiz... ...en el que se veían abandonadas... ...las obras del AVE... ...porque no había dinero... ...para concluirlas... ...en el diario La Voz... ...Andragados Oshor... ...perderá este verano... ...más de mil empleos... ...por falta de encargos... ...en los próximos seis meses... ...la compañía concluye... ...tres proyectos... ...y se queda... ...solo con un contrato... ...la fotografía de portada... ...para el Cádiz... ...que es apedreado... ...en el campo del Jerez Industrial... ...un grupo de ultras... ...lanza piedras y bolas de golf... ...a los amarillos... ...antes del inicio del amistoso... ...sin que se registraran... ...ningún tipo de heridos... ...José González... ...que se puede ver en la foto... ...junto a Juanjo... ...el jugador cadista... ...tratan de protegerse... ...de las piedras arrojadas... ...desde fuera del estadio... ...más temas en la portada de La Voz... ...dos gaditanos... ...antre los afectados por el incendio... ...en el Costa Alegre... ...en Chiclana... ...siete años de cárcel... ...por atacar a dos jóvenes... ...con una botella rota... ...Y Griñán y Arenas... ...aparcan la confrontación... ...para celebrar el 28 de febrero... ...Chávez anuncia que regresa... ...a la docencia en la universidad... ...lo hará concretamente la de Córdoba... ...en la portada del diario La Razón... ...Rajoy habla con Van Rompuy... ...para acelerar la negociación del déficit... ...el presidente necesita cerrar con Bruselas... ...una rebaja del ajuste del 4,4%... ...para fijar el techo de gasto en este año... ...y cerrar los presupuestos en este mes... ...Moncloa va a ahorrar 100 millones... ...en alquileres de edificios... ...y última una poda... ...del 20% de empresas públicas... ...la ruina de la sequía... ...Arias Cañete admite que la situación... ...del campo español es muy preocupante... ...en los últimos meses... ...la media de lluvia ha sido de 65 litros... ...por metro cuadrado... ...cuando lo normal es de 200... ...el PSOE agita a los sindicatos médicos... ...para extender las protestas a estudianteles... ...a la sanidad... ...la última ocurrencia de llamazares... ...el número de suicidios ha aumentado por los recortes... ...jolín con este hombre... ...la Junta de Andalucía dice también... ...conocía desde hace nueve años... ...que las pólizas de los ERE... ...eran y estaban infladas... ...y entre 20 y 30 webs piratas... ...serán denunciadas a partir de mañana... ...por la entrada en vigor... ...de la ley antidescargas... ...en la portada del diario El Mundo... ...vamos desnudos... ...no hay un euro... ...no soportaremos otro año más... ...el presidente de Cantabria... ...se desahoga ante directores de colegios... ...es desagradable gestionar esta miseria... ...Cospedal y Monago culpan... ...del déficit autonómico... ...a sus predecesores socialistas... ...más y Grignan culpan al gobierno central... ...por otra parte obvio... ...ESONP rebaja la calificación... ...de la deuda de Valencia a bono basura... ...y Fabra logra de Rajoy... ...una cumbre autonómica... ...Santa María promete frenar radicalmente... ...despilfarros como el de... ...Radio Televisión Española... ...o la mala gestión de los inmuebles... ...en la fotografía de portada... ...el presidente de la Junta... ...junto también a los galardonados... ...con motivo del Día de Andalucía... ...más temas en la portada... ...la ONU eleva a 100 muertos diarios... ...la represión del régimen sirio... ...en la cuna de la guerra de los Coranes... ...Zougan dice que si no se admite su querella... ...jamás podrá juzgarse un falso testimonio... ...y otro tema más... ...los etarras que colaboren con la justicia... ...serán beneficiados... ...interior comunica a las víctimas... ...que se primará a aquellos que ayuden... ...a resolver los crímenes... ...no aclarados de la banda terrorista... ...y por último en la portada del diario El País... ...las autonomías advierten a Rajoy... ...de que no pueden hacer más ajustes... ...los varones del Partido Popular... ...reclaman al presidente una nueva financiación... ...Castilla y León grava el consumo de gasolina... ...y Galicia reduce salarios... ...Bruselas exige nuevos recortes... ...dice el país... ...antes de bajar el objetivo de déficit a España... ...las empresas recelan de las quitas... ...en sus facturas con la administración... ...golpe policial contra el grupo Anonymous... ...cuatro detenidos en España... ...por bloquear webs... ...y difundir datos privados de políticos... ...y una fotografía... ...con un tema de carácter internacional... ...la ONU eleva hasta 7.500... ...los muertos en la guerra de Siria... ...alarma por la suerte de periodistas... ...que escapaban del país... ...son los temas que acaparan hoy... ...las portadas de los distintos periódicos... ...que como cada día... ...vamos a complementar con la información del tiempo. En Carnaval entra en cadizbook.es... ...líder de contenidos gaditanos en Internet... ...te ofrecemos, a la carta... ...todos los vídeos de las agrupaciones... ...del concurso del Falla 2012... ...te invitamos al teatro... ...para que seas miembro de nuestro jurado por un día... ...envía tu foto y participa... ...en nuestro concurso de disfraces... ...saborea las mejores coplas antiguas... ...recuperadas en vídeo para ti... ...disfruta de temas inéditos... ...archivos fotográficos... ...carteles de otros años... ...reportajes... ...y vive al día la actualidad del concurso... ...con la agenda... ...previas y crónicas de cada una de las actuaciones... ...todo el carnaval... ...en una sola página... ...entra ya en cadizbook.es. Cielos poco nubosos... ...salvo en un intervalo nuboso... ...en el campo de Gibraltar... ...brumas en el estrecho... ...y temperaturas sin cambios... ...vientos del este y sudeste flojos... ...con levante moderado... ...en el área del estrecho... ...en cuanto a temperaturas... ...la mínima que hemos tenido esta madrugada en Cádiz... ...ha sido de 10 grados... ...y la máxima también tendremos... ...en el día de hoy... ...será de 19... ...por cierto... ...que según... ...las predicciones meteorológicas... ...para la próxima semana... ...está previsto que lleguen ya... ...las tan deseadas y ansiadas lluvias... ...de forma abundante... ...y también generalizadas... ...por todo el país... ...de momento para mañana... ...hay previsto para primera hora de la tarde... ...chubascos por la zona... ...de lo que es el Golfo de Cádiz... ...lluvias que repito... ...se van a intensificar... ...de cara a la próxima semana... ...en carnaval... ...entra en cadizbook.es... ...líder de contenidos gaditanos en internet... ...te ofrecemos a la carta... ...todos los vídeos de las agrupaciones... ...del concurso del Falla 2012... ...si te gusta el carnaval... ...te ofrecemos todo lo que buscas... ...en una sola página... ...entra ya en cadizbook.es... ...las 8 de la mañana... ...19 minutos... ...vamos a repasar ahora... ...otros temas que forman parte... ...de la actualidad... ...de estas últimas horas... ...el pasado lunes tuvo lugar... ...el Pleno Ordinario... ...como cada final de mes... ...del Ayuntamiento de Cádiz... ...con varios temas... ...que se trataron... ...durante casi 10 horas... ...políticas y un nuevo plan de empleo... ...femenino y las reclamaciones... ...a la Junta en esta materia... ...han centrado las principales propuestas... ...aprobadas hoy en el Pleno Municipal... ...presentadas por el Grupo Popular... ...entre las iniciativas... ...el concejal de Fomento... ...Bruno García... ...se ha referido a la exigencia... ...a la Consejería de Empleo... ...del pago inmediato... ...de los cursos de formación... ...realizados en los últimos años... ...una cuestión asegura... ...particularmente grave... ...la situación actual... ...por cuanto las deudas... ...pendientes de estas políticas... ...de ayuda a la reinserción laboral... ...están llevando a la quiebra... ...numerosas empresas del sector... ...y comprometiendo futuras acciones... ...en este sentido... ...para García resulta inconcebible... ...que existan impagos... ...de cursos realizados... ...desde 2006... ...cuando además se contaba... ...con financiación europea... ...y esa es la gravedad del asunto... ...ese es el meollo del tema... ...porque ese dinero existía... ...ese dinero existía... ...y no se ha utilizado bien... ...y eso es una reflexión fundamental... ...porque no solo impacta de forma penal... ...en una serie de personas... ...del Partido Socialista... ...sino que impacta de forma social... ...en miles y miles de andaluces... ...en distintas formas... ...en trabajo directo... ...en desempleo... ...en posibles pagas... ...en formación... ...en muchas formas... ...y es muy importante... ...que los andaluces lo sepan... ...y eso también afecta a los gaditanos... ...y por eso... ...se trae en este... ...en este asunto. ...de que están ustedes... ...arruinando... ...todas las políticas activas de empleo... ...de las que reciben dinero... ...del Estado... ...y de Europa... ...y que van a tener que dar ustedes... ...el Gobierno de España... ...y el de la Comunidad Autónoma... ...el Gobierno de España de ahora... ...que no tiene nada que ver... ...con lo que ha hecho el Gobierno... ...va a tener que dar explicaciones... ...y devolver dinero a la Unión Europea... ...por no haber sido empleado... ...en lo que tenía que haber sido empleado... ...por parte de los socialistas. Además de esta cuestión... ...se ha aprobado una propuesta... ...de reclamación a la Junta... ...para que se establezca en Cádiz... ...un plan de empleo específico... ...para la mujer... ...un programa semejante... ...al puesto en marcha por el Ayuntamiento... ...cuyos resultados... ...ya empiezan a ser apreciables. El Ayuntamiento de Cádiz... ...ya hace cinco años... ...puso en marcha... ...un plan específico a la mujer... ...y que da mejores resultados en este caso... ...que los que tiene la Comunidad Autónoma... ...por tanto es un tema prioritario... ...que llevamos haciéndolo desde el Ayuntamiento... ...nosotros cinco años... ...ustedes lo hacen a salto de mata... ...y los resultados no son suficientes... ...porque lo que quiero decirles... ...que nosotros como Ayuntamiento... ...lo hacemos porque son... ...en este caso... ...ustedes incapaces de sumar... ...lo que se refiere a empleo. ¿Quién va a estar en desacuerdo... ...en que haya unos incentivos a la contratación... ...hay un plan de apoyo a emprendedoras... ...etcétera, etcétera... ...de todas formas no corren buenos vientos... ...la reforma laboral no nos ayuda... ...la reforma laboral no nos ayuda... ...ni esta reforma ni la anterior nos ayudan... ...a que evidentemente... ...las trabajadoras se equiparen... ...y la discriminación tanto salarial... ...como conciliación familiar, etcétera, etcétera... ...se pueda llegar a buen fin. En materia de actos vinculados al Bicentenario... ...se ha aprobado por unanimidad... ...una propuesta al Gobierno... ...para que se celebre una reunión... ...de presidentes autonómicos... ...en el marco de la conmemoración constitucional... ...también por unanimidad... ...aprobadas las propuestas... ...que instan a la Delegación Provincial de la Junta... ...que acometa las obras previstas... ...en el Plan OLA... ...en el Centro de Educación de Infantil y Primaria San Felipe... ...y por último la propuesta... ...que solicita el Gobierno de la Nación... ...que en la ciudad de Cádiz... ...en el edificio que a tal efecto se determine. ...que se localice el tesoro del naufragado navío... ...Nuestra Señora de las Mercedes. Y los alcaldes populares de la provincia... ...se reunieron en el llamado... ...Foro por la Libertad y el Empleo. Los alcaldes populares de la provincia... ...y representantes del PP en Andalucía... ...se han reunido en Cádiz... ...convocados por el partido... ...para celebrar el Foro Andalucía... ...por la Libertad y el Empleo... ...un encuentro que han querido hacer... ...coincidir con la conmemoración... ...del Día de Andalucía en la jornada previa. Desde la capital gaditana... ...el presidente del PP Andaluz... ...ha centrado los retos del futuro... ...para la comunidad autónoma... ...pasan según Javier Arenas... ...por ganarle al paro... ...al fracaso escolar... ...y superar la pérdida de calidad democrática... ...sufrida en Andalucía... ...para que ya no sean tradición en esta tierra... ...el récord de desempleados... ...y los abusos. ...como si queremos hacer políticas de empleo... ...para varias generaciones... ...primero, ganarle al paro... ...segundo, al fracaso escolar... ...y tercero, hay que ganarle la partida también... ...a la pérdida de calidad democrática... ...que hemos tenido en Andalucía. Ayer oía... ...algún dirigente político... ...hablar de tradición... ...pues yo quiero decirle desde Cádiz... ...que nosotros no queremos... ...que el paro... ...el récord de paro... ...y los abusos... ...se conviertan en tradición. Durante el foro convocado en la Casa de Iberoamérica... ...la alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez... ...ha sido la encargada de dar lectura... ...al manifiesto Andalucía por la libertad y el empleo... ...centrado en llamar al cambio a toda la comunidad... ...aprovechando el espíritu reivindicativo... ...de la Constitución de 1812... ...en el Día de Todos los Andaluces. Es la oportunidad para mejorar... ...la calidad de vida de los ciudadanos... ...de nuestros pueblos y ciudades... ...nuestros vecinos... ...necesitan que nos levantemos... ...este 28 de febrero... ...para decirles que Andalucía... ...después de 30 años... ...sí tiene la capacidad de ilusionarse... ...sí tiene la fortaleza para vencer los obstáculos... ...sí tiene la capacidad de superar los problemas... ...y garantizar la prosperidad... ...de todos sus hijos e hijas... ...en el cambio... ...está la solución. Javier Arenas ha anunciado... ...que si preside el gobierno andaluz... ...la capital gaditana será sede en 2013... ...de la conmemoración del Día de Andalucía... ...por parte de la Junta... ...y después cada año se convocará... ...desde una provincia distinta... ...a una celebración... ...que el PP solicitó para la ciudad... ...este año con motivo del Bicentenario. El dirigente popular ha adelantado además... ...que las medallas de Andalucía... ...se otorgarán por consenso proponiendo a la ciudad... ...para que cuente con el reconocimiento... ...al mérito constitucional... ...un premio que Javier Arenas ha echado en falta... ...por parte del gobierno andaluz... ...y al que sumará la institución... ...de un nuevo galardón autonómico Cádiz 2012... ...que premiará a cada año... ...a las personas o instituciones... ...que destaquen en la defensa de los valores... ...de la Constitución del 12. Que este año... ...todos los actos del 28 de febrero... ...se hubieran hecho en Cádiz... ...me hubiera gustado que eso fuera así... ...y me hubiera gustado porque me parece que Cádiz... ...la Constitución del 12... ...pero sobre todo los gaditanos... ...se lo merecían... ...por eso dije aprovechemos el Bicentenario... ...para que todos los actos del 28F... ...se hagan en Cádiz... ...no se ha hecho así... ...pero Pepe... ...si hay cambio en Andalucía... ...el próximo 28 de febrero... ...lo celebraremos en Cádiz. Aquí el presidente del PP en Andalucía... ...y candidato a la presidencia de la Junta... ...ha anunciado su intención de proponer... ...al presidente del Gobierno Mariano Rajoy... ...la celebración en Cádiz... ...de una conferencia que reúna... ...a todos los presidentes autonómicos de España. Como les comentaba anteriormente... ...según las últimas encuestas... ...el Partido Popular obtendría mayoría absoluta... ...en las elecciones... ...del próximo día 25 de este mes de marzo. El PP a la cabeza... ...en la intención de voto de los andaluces... ...para las próximas elecciones autonómicas... ...de las que saldría con mayoría absoluta. Según la encuesta presentada hoy por el partido... ...y elaborada por el Gabinete de Estudios Sociales... ...y políticos de Andalucía... ...si se celebraran hoy los comicios... ...ganarían con un 46,7% de los votos... ...obteniendo entre 58 y 56 diputados... ...entre 9 y 11 más que en 2008... ...con una ventaja de 9,5 puntos por encima del PSOE. Creo que en todos los parámetros... ...esta encuesta refleja como el Partido Popular... ...tanto en confianza para salir de la crisis... ...en honestidad, en capacidad, en mejor equipo... ...y en autoridad dentro del partido... ...el Partido Popular y nuestro líder... ...está muy por encima también de todos los parámetros... ...que obtiene el Partido Socialista. La encuesta le otorga al PSOE un 37,2% de los votos... ...perdiendo 12 o 13 diputados... ...de los que tiene a día de hoy... ...según los datos del estudio... ...Izquierda Unida conseguiría un resultado... ...levemente superior a los anteriores comicios andaluces... ...con un 7,6%... ...pudiendo conseguir un diputado más que en 2008... ...y UPyD con un 3,9% de los votos... ...entraría por primera vez en el Parlamento Andaluz... ...con dos escaños. Los datos los ha hecho públicos el Partido Popular... ...durante la celebración en Cádiz... ...del Foro Andalucía por la Libertad y por el Empleo... ...convocado por el PP... ...con motivo de la conmemoración... ...este martes del Día de la Comunidad Autónoma... ...un encuentro en el que el presidente regional... ...ha asegurado que aunque la consiga... ...no gobernará como si tuviera mayoría absoluta... ...porque los tiempos que corren... ...necesitan el empuje de todos a la vez... ...para salir adelante. De esta crisis económica... ...de las que observamos detalle... ...minuto a minuto... ...cuando estamos en la calle... ...solo se sale si salimos juntos... ...por mucha mayoría que tengamos el día 25 de marzo... ...y ha dicho nuestro secretario general... ...con mucho fundamento... ...que es posible la mayoría de gobierno... ...yo no digo nunca mayoría absoluta... ...porque si soy presidente de la Junta de Andalucía... ...aunque tenga una mayoría muy amplia... ...gobernaré como si no tuviera mayoría absoluta. Y aquí todavía no hay nada ganado... ...queda mucho trabajo por delante... ...pero es evidente que estos resultados... ...ofrecen optimismo y esperanza en el futuro. La encuesta presentada hoy otorga por la provincia de Cádiz... ...ocho diputados andaluces al PP... ...frente a los seis socialistas y uno de Izquierda Unida... ...sitúa además a Javier Arenas... ...por encima de José Antonio Griñán... ...como político andaluz más valorado... ...el que está más capacitado para resolver los problemas... ...de la comunidad y tiene mejor equipo además... ...de más autoridad dentro de su partido... ...según reza la estadística reflejada en el estudio. Cambiamos de asunto... ...Procasa va a construir 29 nuevas viviendas... ...en la zona de Los Chinchorros. 29 pisos protegidos en Los Chinchorros... ...Procasa cuenta con la licencia desde el viernes... ...el nuevo edificio se construirá en la calle Marques de Coprani... ...con un presupuesto que supera los dos millones de euros... ...esta promoción suma VPO's a las 24 aprobadas... ...la semana anterior en García de Sola. Con un importe de la obra de un millón casi 700 mil euros... ...la semana pasada sacamos a licitación obra... ...por valor de seis millones de euros... ...lo cual quiere decir que nosotros... ...este equipo de gobierno no se resigna... ...que las cosas no pueden ir como... ...como podían haber ido sin la crisis económica... ...pero creo que somos de los pocos ayuntamientos... ...que la crisis no nos ha parado. La nueva promoción supondrá tres pisos... ...de un dormitorio 12 de 2 y 14 de 3 habitaciones... ...con ellos se construirán espacios... ...para equipamientos municipales... ...con 700 metros cuadrados de extensión... ...en planta baja entre suelo y primera del edificio... ...aparte de la aprobación de la licencia... ...para la construcción... ...la Junta de Gobierno Local ha autorizado... ...la calificación provisional del proyecto... ...algo que realizaba antes la Junta de Andalucía... ...y de lo que ahora se encargan los ayuntamientos. Estamos haciendo frente al problema... ...y que no hay un ayuntamiento en toda la provincia de Cádiz... ...que en este momento esté comprometiéndose... ...a la inversión tanto en vivienda... ...como en otras inversiones productivas para la ciudad... ...como el Ayuntamiento de Cádiz... ...y prueba de ello es la inversión que está haciendo... ...mejor dicho, no haciendo... ...la Junta de Andalucía... ...a través de la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico... ...que en los últimos años... ...la inversión ha sido mínima... ...y muestra de ello son las 102 viviendas... ...que tiene ni en cimentación en Matadero... ...desde hace cuatro años... ...que ha suspendido todas las ayudas a la rehabilitación... ...en el casco histórico... ...y que tiene 14 fincas... ...con las licencias caducadas en nuestra ciudad. Los 29 nuevos pisos de Los Chinchorros... ...se unen a los 24 a levantar próximamente... ...en la esquina de García de Solá... ...con la Avenida de la Constitución... ...para aportar 53 VPO en total... ...a las que podrán acceder los inscritos... ...en el Registro Oficial... ...de Demandantes de Vivienda Protegida de Cádiz. Y Pilar González... ...candidato a la presidencia de la Junta Andalucía... ...por el Partido Andalucista... ...visitó el Banco de Alimento de Cádiz. La candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía... ...por el PA, Pilar González... ...ha visitado las instalaciones del Banco de Alimentos de Cádiz... ...con el objetivo de conocer el trabajo que desarrolla... ...esta entidad de carácter solidario... ...que se encarga de recabar, clasificar y distribuir alimentos... ...para la inmensa mayoría de ONG de la provincia. Los datos hablan de 600.000 personas en el umbral de la pobreza... ...y en Cádiz en concreto el 10% sobre censo. Son muchos andaluces, son muchas andaluzas... ...las que están viviendo en estos momentos una situación desoladora... ...en la que la pobreza es el paso previo a la marginalidad y a la exclusión... ...por eso hay que intentar garantizar unos mínimos de vida digna... ...a todos los andaluces y las andaluzas. González ha informado sobre algunas propuestas del PA... ...en materia de solidaridad, en especial la renta social básica... ...que defiende la formación andalucista en su programa. Se trata de garantizar el mínimo que marca el IPREM... ...que sería complementarlo en los casos de que alguna persona... ...ya recibiera algún tipo de prestación social... ...en aquellos casos en que una persona no reciba... ...ninguna prestación social, el indicador es el IPREM... ...el indicador público de renta de efectos múltiples... ...es un poco menor de la cantidad del salario mínimo interprofesional. La visita de la secretaria general del partido respondía por un lado... ...conocer de primera mano la actividad de la organización benéfica... ...y por otro interesarse por la incidencia de la crisis económica... ...entre los más necesitados... ...siendo el Banco de Alimentos un sensor cualificado... ...para valorar la verdadera incidencia de la crisis. Y aunque finalmente el carnaval terminó el pasado domingo todavía... ...ayer martes, día de Andalucía, era fácil ver agrupaciones callejeras... ...por algún lugar de nuestra ciudad cantando alguna de sus letras... ...sin embargo, este es el resumen de lo que fue... ...el último fin de semana del carnaval gaditano. El último fin de semana del carnaval de Cádiz 2012... ...vivió su despedida con innumerables actos y celebraciones... ...repartidas por toda la geografía urbana de la capital... ...y nuevamente la calle fue la gran protagonista... ...del gran encuentro del público con la fiesta... ...a la que colaboraron distintas entidades y peñas... ...que dieron ambiente a la diversión. Las convocatorias gastronómicas se sucedieron... ...a lo largo de los dos días... ...algunas ya de gran recorrido y muy clásicas... ...como la 36ª edición del frito popular gaditano... ...organizada por la Peña La Estrella... ...en pleno corazón de la Plaza de la Candelaria... ...que culminó con la entrega de los premios... ...a las agrupaciones galardonadas... ...en los concursos celebrados por esta entidad... ...en la semana de carnaval. La 29ª verzada popular en San Carlos... ...contó con actuaciones de agrupaciones... ...en el Tablao de la Plaza de España... ...y la 25ª panizada popular en la calle Plócia... ...a cargo de la Peña Paco Alba... ...coincidiendo con la final de su concurso... ...de tangos y pasodobles... ...y que ha contado con la participación... ...de las agrupaciones destacadas... ...del COA 2012. Fueron precisamente los representantes... ...de los primeros premios del concurso... ...del Gran Teatro Falla... ...quienes recogieron su galardón... ...de manos de la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez... ...en la carpa municipal... ...y en la que se aprovechó para descubrir... ...el cartel del Carnaval de Cádiz 2013... ...en un sencillo acto que también estuvo presente... ...la diosa del presente carnaval, Laura Bermúdez. El jurado ha fallado en la obra del isleño Carlos Araón Salati... ...bajo el nombre de la Tacita en Carnavales... ...para una fecha que será... ...de las más tempraneras que se recuerden... ...del 7 al 17 de febrero... ...y elegida entre los 38 proyectos presentados... ...al concurso convocado por el Ayuntamiento. No faltó tiempo para el homenaje... ...como el que se le efectúa al comparsista... ...José Rodríguez Hurtado Chatín... ...al que se le descubrió sendas placas... ...en su honor... ...en las casas donde nació y vive... ...en los barrios del Mentidero y de Santa María... ...organizado por el Aula de Cultura del Carnaval de Cádiz... ...y en colaboración con las respectivas asociaciones... ...y el Ayuntamiento. Y por supuesto los tangos volvieron a oírse... ...en los distintos carruseles de coros... ...que se efectuaron a lo largo de los dos días... ...siendo uno de los más populosos... ...el que se pudo escuchar en el Mentidero... ...que atrajo a una ingente cantidad de público... ...gracias a las excelentes condiciones meteorológicas... ...que se sumaron a la fiesta. Los más pequeños también tuvieron la oportunidad... ...de disfrutar a su manera del carnaval... ...con la fiesta infantil... ...en la que no faltaron distintas atracciones... ...y espectáculos... ...que hicieron las delicias de los niños... ...en la Plaza de San Antonio. Un escenario que también sirvió... ...para el concierto gratuito del cantante Pitingo... ...quien ofreció sus mejores éxitos... ...con sus originales fusiones con el sur... ...ante 3.000 espectadores... ...quienes siguieron el espectáculo de este unubense... ...emparentado con las 3 mejores sagas de artistas... ...que ha dado el flamenco. Música... Pues un rápido y también exhaustivo repaso... ...a lo que fueron las fiestas del carnaval... ...aunque todavía este próximo fin de semana... ...queda el llamado carnaval chiquito... ...el de los más hartibles... ...de llamado de alguna forma... ...ayer repito, Día de Andalucía... ...era fácil ver por algunos lugares de la capital... ...agrupaciones callejeras... ...como todavía deleitaban... ...eso sí, con mucha más tranquilidad... ...con algunas de sus letras. Ha sido el rápido repaso... ...algunos temas que forman parte de la actualidad... ...de estas últimas horas... ...8 y 38, breve pausa de dos minutos y comenzamos. Música...